Sí, oye, yo le pregunté, and she said yes, al can el ba, está en la maravilla, ajá. A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación, maravillosamente en la pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero la gata se lo pesen cuando canto, no venga a tirarme que yo te he curado de parte. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy, si me llama, ponte ready, te toca lo tuyo pa' hoy, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy, si me llama, seguro que voy, te toca lo tuyo pa' hoy, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, acércate pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, acércate pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, salió el sur, cuerpo bronceado y sus semillas, buscaba la acción, la canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación, reggaeton, pide en reggaeton, del dedo, sienta la presión, y la baila está sola, como grande mueve la cola, la dente que la vuela panrola, la ni sin miedo rompe la consola, la pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea, bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber como es que baila la Julieta, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas, buscaba la acción, la canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación, reggaeton, pide en reggaeton, y sus cuerpos esa sensación, la calma, pide en reggaeton, 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 pide en reggaeton Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sol. Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción. Que causen ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón. Piden reggaetón. Del dedo. Sienta la presión. Respect. ¿Cómo te hiciste el crew? Señores, han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma. Platinum Studio. Julieta. Y hoy. Tú sabes. King of kings. Salió el sol. Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Y al sencillo en sus cuerpos esa sensación Reggaeton Piden reggaeton El dedo Sinta la presión Salve el suyo 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 Un número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos King of King Sext Sext ¡Gracias!